No, no se crean de la música, eh, pero no son coronelas, ustedes son catequizantes, eh. Esa música es por lo del 15 de septiembre, lo mismo que ustedes ven tras de mí, estos motivos los hicieron sus catequistas para que nos animemos en estas fiestas patrias, porque ya saben, como ustedes deben de saberlo, que todo mexicano debe ser católico y todo católico que nació en México debe también amar a nuestra patria. Y vamos a iniciar nuestra oración con un Padre nuestro, la Ave María y el Gloria, para darle gracias a nuestro Señor por la independencia que nos dio en nuestro México. Y digo, darle gracias a nuestro Señor porque ustedes saben que los que organizaron y promovieron esto y dirigieron este movimiento de independencia, fueron sacerdotes católicos, eh, por eso es el Padre Hidalgo, no es porque le queramos decir papá, no es el Padre sacerdote. Y ustedes lo verán en el Padre Hidalgo y ustedes lo verán en muchas fotografías, al Señor cura, don Miguel Hidalgo, con su sotana, sotana negra, y lo que usan aquí, un cuello redondo, que eso se llama el traje tarán, o sea, el traje propio de los sacerdotes. Entonces, este, y también está el señor cura, don José María Morelos y Pavón, el generalísimo, que le llamamos y generalísimo ese título, un título militar, se lo ganó porque él supo ganar muchas batallas, muchas batallas, y con poca gente y un armamento muy, muy incipiente, muy pobre, para luchar contra gente preparada para la guerra. Y gracias a nuestro Señor, a la Santísima Virgen de Guadalupe, pues se ganó ese movimiento de independencia. Saben que duró muchos años, en batalla prácticamente fue rápido, en meses, pero después vienen cuestiones políticas, diplomáticas, para que se consumara la independencia. Entonces vamos a rezar esa oración para agradecer a nuestro Señor y que a estos sacerdotes, como a todos los mexicanos que intervinieron en el movimiento, que fueron miles, les concedan el perdón de sus pecados, les concedan la vida eterna, o creen ustedes que no merecen ellos como heroínas y hermes, están en la vida eterna, pues sí, arriesgamos su vida, de una manera en martirio por la patria, porque también estaba de por remedio nuestra fe. Si se perdía ese movimiento de independencia, no seríamos México católico, quién sabe en qué México seríamos, si protestante, o luterano, o anglicano, no sé qué México tendríamos. Así es que vamos a empezar nuestra oración en este ambiente patrio, pero también en un ambiente muy, muy de hijos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En su casa, ustedes alguna vez han cantado la canción que se sepa, o en su casa, en su casa, alguna vez se han puesto disque a bailar, hay moverse como una lombriz, en medio de tantas áreas, o sea que tienen confianza en su casa, es decir, se sienten en un hogar, queridos, respetados, sí, bueno, entonces, si alguien no tiene confianza en su casa, en su familia, pues me habla, no, no va a ser lo que le voy a invitar. Vamos a terminar esta oración diciendo, ¡Viva México! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Así es que, le decimos a la de tres, ¡Viva México! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Ahora, vamos a nuestro tema, estamos en el tema seis, de la unidad, o la dimensión número cinco, estamos en la página 150. La clase pasada, vimos el mismo tema, ¿Qué amenaza mi vida? Aquí lo tienen en el cartel, entonces, ¿Qué amenaza mi vida? Hoy nuevamente, ¿Qué amenaza mi vida? Y por eso ven ustedes que está el número dos, pero en romanos, o sea, esos dos barritas que se ven ahí, el número romano significa dos, o sea, el tema dos, pero, eh, por la segunda parte, mejor dicho, del mismo tema. Y ahora, ven ustedes, entre paréntesis, que está, pandillerismo, violencia, o el bullying, y ahí también está escrito el bullying, para que si muchos de nosotros, lo decimos bien, el bullying, pero a veces no sabemos cómo se escribe, ahí está bien escrito, ya ven ustedes que está con doble L, Y, y latina, y termina como irving, por eso es bullying, ¿Verdad? I-N-G, bueno, y dice la palabra de Dios, en el libro de los Proverbios, el hombre compasivo, se hace bien a sí mismo, el cruel, en cambio, provoca su propio daño, entonces es muy importante, que nosotros, seamos personas compasivas, con nosotros mismos, y con los demás, para que no nos hagamos daño, nosotros mismos, ni hagamos daño, a los demás, eso es muy importante, la vida, si queremos vivir, en paz, seguros, y llenos de amor, porque en el momento, que seamos personas crueles, pues si vamos a ofender a alguien, vamos a, a practicarle el bullying, violencia, agresión, pero esa persona, a quien le vamos a agredir, a quien vamos a aplicarle el bullying, a quien vamos a hacer algún daño, esa persona, algún día, se puede desquitar, si es como nosotros, de cruel, se puede desquitar, no, ahorita hasta es un chavito, si, ahorita es un chavito, tú le has dicho, dentro de 15 años, tú estás un viejecito, y él es un joven, y que vayas caminando, por la calle, donde te encuentre, y si tú vas con bastón, que te quite el bastón, o te ponga una zancadilla, a ver qué pasaría contigo, y te dijera, hace años, cuando yo era niño, tú me lastimaste, tú me hiciste daño, ahora, ¿qué sientes? Anciano, ¿qué sientes? O anciana, porque, también hay mujeres, que son crueles, la mujer, no debe de perder, su dignidad, femenina, o sea, su dignidad, delicada, si tiene derecho, a defenderse, o sea, ser agresiva, cuando le agreden, tiene que defenderse, incluso, si ustedes, señoritas, pueden aprender, algún arte, algún arte marcial, pues aprendan, como defensa personal, porque hay, gente, y tristemente lo digo, varones, que dejan de ser varones, que agreden, a las mujeres, y entonces, hace falta, que les den, unos cuantos, guamazos, ¿verdad? Pero, si ellos, les provocan a ustedes, y si no, ustedes sigan manifestando, esa ternura, esa dulzura, que inspiran, a todos nosotros, los hombres, entonces, seamos siempre, hombres compasivos, jamás, seamos personas crueles, ¿cuál es el objetivo? Reconozco, como destructivos, los fenómenos del pandillerismo, violencia, y bullying, me determino, a evitar estas prácticas, y a ofrecer mi apoyo, a compañeros, que las padecen, que este sea, nuestro propósito, nuestra meta, nuestro objetivo, yo veo, que amenaza, a la humanidad, el pandillerismo, saben, que el pandillerismo, es cuando, varios jóvenes, de edad, o personas, ya adultas, y ahora, decimos también, con tristeza, puede ser, varones y mujeres, o puras mujeres, han caído, en el pandillerismo, se unen, para agredir, ya no para defenderse, para agredir, eso, no lo hagamos, yo respeto, y admiro mucho, el movimiento feminista, que está, en varias partes, de la república, muy especialmente, en la ciudad de México, que está fuerte, o en Ecatepec, del Estado de México, o en otro, Estado de la República, República, yo, admiro, y felicito, ese movimiento, pero, manifiestense, mujeres, manifiestense, con todo el derecho, que tienen, dado por la ley, pero no sean agresivas, hemos visto, que este movimiento, feminista, son agresivos, van, y queman, puertas, históricas, que no, no se vale, queman una puerta, de manera que tiene, más de 300 años, y nada más, de momento, se la queman, porque quieren quemarla, no se vale, o bien, van a, ponerle, grafitis, a las estatuas, no, no se vale, porque, esos son monumentos, históricos, pero es que no merece, ese fulano, ese monumento, pues, pocos lo merecen, pocos lo merecen, pero es una obra que está ahí, es una obra, de arquitectura, una obra cultural, vamos a respetarla, no nos está haciendo, la estatua, no nos está haciendo ningún dar, o bien, agreden rompiendo, los cristales de los negocios, no, tampoco, eso es agredir, eso ya no va, en el movimiento, eso hay que evitarlo, que ustedes vayan, marchando, que caminen, por las calles, que interrumpan, el tráfico, que vayan gritando, consignas, está bien, pero no, no agredan a la gente, porque así, menos los van a apoyar, así, mira, como quieren que los apoyemos, las apoyemos, si ellas, fueron, pasaron por mi casa, rompieron los cristales, los vidrios, pasaron por mi tienda, me la saquearon, como quieres que los apoye, así no, entonces, gánense el apoyo, no pierdan su feminidad, decían, la, la mujer, es más fuerte que el hombre, físicamente, es más fuerte que el hombre, y esto, eh, física, fuerte, físicamente, en su, todo su organismo, fíjense, como las mujeres se enferman, menos, que nosotros los varones, como las mujeres, viven más años, que nosotros los varones, como nosotros los varones, somos rechillones, no es porque nos cortamos, allí en el dedo, ay, y tráiganme, la cruz roja, y ustedes, las mujeres, dan a luz, y, y miren, tranquilitas, felices de la vida, entonces, ustedes no tengan miedo, a que, digan, es que no podemos, abusan de nosotros, no, ustedes, sigan siendo mujeres femeninas, pero si decían, tienen que entrenar, algún arte marcial, para defenderse, háganlo, tienen todo el derecho, que si algún fulano, les ofende de alguna manera, dan eso lo que haga, háselo, ahí sí, tus papás, te van a defender, y tus hermanos, y tus amigas, y la escuela, donde trabajas, pero, no, ustedes no sean las que ofendan, las que agredan, pues, no seamos, dicen, crueles, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer, ante estas situaciones? de la violencia, el pandillerismo, el bullying, ¿qué vamos a hacer? Primero, nosotros, acuérdense, no vamos a buscar soluciones, en el pueblo, tenemos que buscar soluciones, personales, y familiares, porque, si en familia, no nos respetamos, imagínense, en la calle menos, entonces, vamos a buscar, que en casa, mi papá, sea el primer varón, que me respete a mí, como su hija, o como su esposa, si tu papá, no te respeta a ti, como mujer, y a tu mamá, como mujer, y además de que son mujeres, participan de su vida, porque es su esposa, es tu papá, imagínense, que se espera, de la calle jovencita, entonces, ahí en la casa, vamos a, a prepararnos, para que, esa actitud, eh, que aquí él describe tres cosas, pandillerismo, eh, violencia y bullying, no se practique en casa, y como vamos a practicar con papá, es que mi papá, dice una jovencita, abusa de nosotros, nos maltrata, nos humilla, porque somos cuatro mujeres, somos dos mujeres, y si son dos hijas, como mujeres, y tu mamá, son tres mujeres, contra un varón, uh, fácil lo domina, fácil lo domina, ya alguna vez, acuérdense, que les he dicho, a todos, a todos, a su papá, nunca le falten el respeto, hay su papá, su papá llegó borrachito, y él fue insultándolas, y diciéndoles hasta, lo que no debe de decirles, este, ustedes no, no le diga nada, no le diga nada, ojalá, que en casa, siempre tengan por ahí, una cinta, de aislado, ya se llame, cinta canela, o ya se llame, la otra cinta gris, de esas anchas, tengan siempre por ahí, un carrete, de esa cinta, y tengan una cuerda, o sea, un lazo, por lo menos, de 10 metros, no, no tan grueso, para, que se pueda manejar, pero tampoco, muy delgadito, que se rompa fácilmente, y para que quieren eso, ah, su papá está insultándolas, insultando a su mamá, y ya se pagó, y quiere pegar a su mamá, no, pues ustedes defiéndanse, no, no le van a pegar a su papá, lo primero que van a hacer, es amarrarlo, con ese lazo, dale vuelta, rápido, en realidad, de los pies, hasta los brazos, a ver cómo se mueven, se va a caer, va a dar un costalazo, no tengan miedo, que se caiga, ya estando en el piso, su papá, ahora sí, póngale la cinta canela, o la cinta gris, a ver, ahora que grite, y que se mueva, ya lo callaron, ya lo dominaron, en qué le faltaron, el respeto a su papá, en nada, y ustedes se defendieron, como personas, como hijas de Dios, con toda dignidad, ven, ahora, eso, si su papá, no entiende, pero lo primero sería, oye papá, hable con él en su juicio, oye papá, te vamos a suplicar, mi hermana, mi mamá y yo, que por favor, no nos trates igual, que nos trataste ayer, nos trataste de una mujer, desde la calle, papá, no lo somos, fíjate, no andamos como tú, en la calle, y nosotros, no somos todo eso, que tú decías, papá, y somos tus hijas, y nos tratas con cariño, y con amor, no te estamos amenazando, te estamos suplicando, que nos trates como tus hijas, con respeto, no queremos tampoco, acusarte ante la justicia, porque puede ser que la justicia, te maltraten, te ofendan, te hagan algún daño en la cárcel, no tampoco, pero, sí papá, te estamos suplicando, que cambies, y no decide lo que le van a hacer, si su papá, dice, me vale, estás tal por cual, y por ejemplo, ya platicaron con sus papás, y a su papá, a ratito, se sale a la calle, y que va a dar el grito, de independencia, y viva México, y al fin, que hay tequila, no se acaba, y llega a su casa, y queda, a ver, viejas montoneras, hijas, les vengan, se una por una, les voy a partir, ustedes no se espanten, primero, no se espanten, preparen su lacito, y su cinta, y en el momento, que se pueda, enreden, ya, enredándole los pies, y las manos, ya no va a hacer nada, y ahora, su cinta canela, para que dé el grito, de independencia, en silencio, a ver, que grito, ya, tranquilitos, no lo desamar, déjenlo ahí, se queden en el suelo, porque está borrachín, póngale una almohada, póngale una cobija, o dos, y ahí déjelo, ahí déjelo, hasta mañana, no pasa nada, si le quitan el lazo, y le quitan la cinta, pues va a ser, va a seguir, no, no, no déjelo, mañana, ya que reaccione, a las dos de la mañana, va a seguir, ¿qué pasa? pues, se va a acordar, porque se acuerda uno muy bien, ándale para lo que me hicieron mis hijas y mi esposa, mis hijas y mi esposa, no me faltaron el respeto, nunca me dijeron nada, ni una grosería, ni me golpearon, mira, mira cómo estoy, vencido, vencido, entonces, o voy a cambiar, o me van a seguir haciendo lo mismo, y qué pena para mí, ahora que amanezco, ya en mi juicio, y que les tenga que suplicar, hijas, esposa, por favor, desarmármeme, ahí está, no que muy grillo, papá, me van a decir, entonces, ya esto va a cambiar totalmente, fíjense, entonces, qué vamos a hacer en la violencia que hay en casa, o el bullying que hay en casa, eso, hablar primero, ah, que no es el papá, es uno de los hermanos, o dos de los hermanos, que son los que llegan borrachos y drogos y peleando y que insultándoles a ustedes porque su hermano las vio con su novia y que vieja loca, que anda su ofrecida, que no, 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 no discuta con su hermano, su hermano drogo o borracho no va a entender, déjenlo que hable como loco, ustedes ese día tienen audífonos, no, casi todo el mundo tiene sus audífonos y úsenlos por necesidad, no los usen para oír música, porque se quedan sordos en, esto deben de saberlo, los médicos lo han recomendado, si tú traes alguna grabación para oír música o chistes o cosas muy peladas, no, no, no uses eso, te estás haciendo dañantos oídos y puede ser que te quedes sordo a muy temprana edad, pero que tienen que ponérselo por la clase que tienen que escuchar en la computadora y cerquita de su casa están haciendo ruido y que se yo, pues si pongan sus audífonos por necesidad, entonces, ahora por necesidad, su hermano les esté insultando, pongan sus audífonos, oigan su música, se meten a su recámara, déjenlo que hable como loco, al día siguiente hablen con él, a ver hermano, como se llame su hermano, ayer nos insultaste, nos dijiste que somos esto y esto otro, ¿por qué no nos lo dices en tu juicio para que no lo compruebes? Entonces, no somos como tú hermano, ni somos como otras mujeres con las que tú andas, nosotros somos mujeres decentes de familia, que gracias a nuestros papás que nos han educado, tenemos buenos principios, y te queremos decir, somos tres, adolescentes de 14, 12 años, 16, somos tres, y nos ves como tú dices, que viejas inútiles, que quién sabe qué, pero no te amenazamos, nada más te estamos suplicando que no nos vuelvas a ofender, ¿entendiste? Dice, ya me vanijas de quién sabe qué, prepárense su lazo y su cintilla, y haga lo mismo que hagan con su papá, enredenlo, ¿verdad? Él va a dar un poquito más de trabajo, porque está más potrillo, ¿verdad? Pero si usted le arruina rápido, lo vencen, sobre todo si primero le arruina las patas, lo jalan, como se le jalan a los caballos, hijo de panchuría, van a ver qué ranazo se da a su hermano, y en ese momento terminen de enredarlo, pongan la cinta, ahí déjalo. Y al otro día, no le quiten hasta que, ¿qué hubo? Hablen con él, ¿qué hubo? Y quitenle la cinta, de un jalone, porque si tiene bigote, hijo de panchuría, no, hombre, si tiene bigote, va a llorar, porque como le pega la cinta y al jalar se la dan de cuenta que lo van a depilar, ¿eh? No, no, ahí con mirada. ¿Y qué puede hablar? A ver, te hicimos esto, por esto y por esto, tú nos insultaste, nos ofendiste, platicamos contigo, no nos entendiste. Vamos a vivir en violencia en esta casa, ni nuestro propio hermano nos va a respetar la paz, mi hermano va a ser el agresivo a la casa, no hermano. Entonces, este es un ejemplo de que no somos chamaquitas inútiles, como tú nos dijiste ayer, ni bola de tontas, ¿eh? Así es que, ya sabes, te vamos a desenredar y sabes lo que queremos respetarte. Hay que empezar en casa, a eliminar la violencia. Por eso dice ahí, en la, este, en, ¿cómo se llama? En el objetivo, dice, me determino, o sea, estoy decidido a evitar estas prácticas de violencia y ofrecerme apoyo a compañeros que las padecen, ¿no? A mi familia que la padece, ofrecer ayuda. Y esto, a lo mejor van a decir, bueno, padre, a mi papá, a nosotras, o a nosotros los hijos, no nos ofende, pero a mi mamá sí está la pegado. Pues defiéndan a su mamá, por favor, defiéndela. Ustedes, ahora fíjense, hagan una pandilla buena, no pandillerismo, pandilla buena. O sea, únanse a su mamá, háganle el equipo y hagan lo mismo que estamos diciendo. Ahí no ofendemos a nadie. No nos pueden acusar de nada. A ver, chamacos, porque a su papá lo enredaron. Pues para que no nos golpeara, señor. Y no, al cuesto, y no cometiera errores. ¿Y por qué le pusieron la cinta en la boca? Para que no nos siguiera mentando a la mamá y diciéndole groserías. Pero ahí está enterito, no tiene ningún golpe. Y si le dio una lesión tremenda. Entonces, ahora, ya con este objetivo y explicando, dice abajo, ejercicio personal. Dice, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué harías si vivieras de cerca? Ese de cerca es en tu familia. ¿Qué harías o qué estás haciendo si vives esta realidad de las pandillas? Y no le vamos a poner pandillas en la casa. Violencia, bullying. ¿Qué harías o qué estás haciendo si vives esta realidad en tu casa? ¿Cuál ha sido tu experiencia si ya te pasó? Ahora, ya no tanto la experiencia que nos pasó. Ya sabemos que nos pasaron cosas muy tristes. Nos ofendieron, nos golpearon, nos humillaron. ¿Por qué es una humillación grande que el papá trate a sus hijas como si fueran mujeres de la calle? O a sus hijos como unos holgazanes, etcétera. No, no se vale, eso es triste. Entonces, la pregunta va a ser, ¿qué voy a hacer o qué estoy haciendo si en mi casa hay violencia? ¿Qué vamos a hacer? No, no, no se queden como dicen cruzados de brazos. Pues ya qué quieres, me aguanto. No, por favor, no. Y sobre todo, señoritas, no, por favor, no se queden así. Porque si no, nunca van a perder el miedo. Y el día que se casen y si les toca un marido también que le guste agredir a las mujeres, imagínense todo su matrimonio con violencia. No, 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 no. Defiéndanse. No agredan. Hay una diferencia, ¿no? Agredir es como, ¿qué me ves? ¡Ora, hijo de tú! Esto es agredir. Pero si llega alguien, y nada más porque sí, me da un puñetazo en la cara, ¡ah, pues sí, ya me caí! Como decimos, ya me caí en todo. Pues yo también, hijo de Pancho Villa, y te voy. Me defiendo. Que ese es un derecho legítimo. Legítima defensa, ¿eh? Así es que hay que hacerlo. Así nos educa Papá de los defendernos. No atacar, o sea, no provocar, sino defendernos. Ahora, segunda pregunta. ¿Te ha tocado vivir alguna situación de violencia? ¿Qué has hecho frente a ella? Esta pregunta, ya no la respondan si van a responderla primero. Y la primera, a ver, anótela ahí, en el mismo cuaderno, anótela. ¿Qué estoy haciendo, o qué voy a hacer, si en mi casa, mi papá o mis hermanos no practica la violencia con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, y por eso la segunda, ya no la van a responder, ¿por qué? ¿Se va a repetir con la primera que estoy diciendo. Ahora, la tercera pregunta. ¿Qué harías si te das cuenta que alguien sufre de abuso? ¿Cómo son burlas, hostigamiento, golpes en la escuela? Bueno, ahorita, bendita pandemia, no estamos en la escuela, no sufrimos bullying, ni violencia, ni golpes, ni nada de eso. Pero algún día vamos a ir a la escuela, ¿qué harías tú si alguna compañera o algún compañero ves que así es? ¿Qué harías? Yo les diría lo mismo. A ver, a una de sus compañeras, un chamaco, por falta de valor, digamos falta de pantalones, entonces, como hace 15 días le digo que si fuera su novia y tu compañera le digo que no, ahora este macho, macho porque está practicando el machismo, le dio coraje y le empieza a molestar, que le jala el cabello, que le empuja, que le dice, que la ve y dice, ¡uh! Lo humilla, ¿qué harías? Platica con tu amiga y le dice, amiga, no te vas a alejar, yo te voy a apoyar. Y no solamente yo, vamos a ver a Alicet, vamos a ver a Mirna, vamos a ver a Fulanita, nuestras amigas, vamos a ser una buena pandilla, decíamos, la pandilla de defensa, y vamos a platicar con él todas. Y vamos a decirle que si no te deja de molestar, bueno, que ustedes van a actuar de otra manera, ¿ya me entiendes? Y cómo van a actuar de otra manera, igual, igual. Y lo primero que hay que amarrar, ¿qué son? Los pies, los pies. Amarren los pies, así ya no se mueven. ¿Y a dónde caminan? Aunque tengan las manos libres, amarrándole los pies, los pueden jalar y jalar, para que no se desamarren y ya, dale, mientras que le dan vueltas, ¿ok? Y ya, a ver, ¿él de qué les va a acusar? De nada, al contrario. Sus compañeros se van a burlar de él, van a decir, ándale, mira cómo te agarraron, para que se te quite lo macho que andas molestando. O sea, nunca, nunca utilicemos la violencia. Hay que utilizar medios de defensa, medios de defensa. Voy a decirles un medio de defensa, pero fíjense ya hasta el extremo, ya lo último, lo último, lo último. Por ejemplo, sucede que están ustedes en su casa, su papá, todos están en casa, en la noche, y oyen ruidos, o si tienen perros, el perro ladra, y se oye que se le va a una persona, y de repente ya el perro llenó, ya no hace ruido, es que ya lo mataron. Entonces, alguien entró a la casa, y su papá tiene una escopeta, o una pistola, o un rifle, y su papá que use ese desarmado para defender a la familia. Y entonces, que si ve su papá a ese fulano, que le tira los pies, fíjense, primero los pies, ya, los pies no lo van a matar de un balazo, aquel día no va a caminar, y sí se va a quejar de dolor. Y es momento de llamar a la policía, y dice, es que le di el balazo, en legítima defensa, en legítima defensa. Ahora, otro caso más difícil todavía, más difícil, pero esto ya es el extremo, ¿eh? Y que ustedes, como ya son señoritas y jóvenes, deben de saberlo ya, que en la calle, en la casa, sobre todo eso pasa, y en la casa se metió el ladrón, o se metieron los ladrones, y no se dieron cuenta, ya se dan cuenta tu papá y tu mamá, hasta que hace ruido adentro, y tu papá está luchando con uno de ellos, le está pegando, defendiéndolo, y el otro ladrón, son dos ladrones, del otro ladrón, ven que con un algo le va a pegar a su papá, o con el arma que lleva al otro, y ustedes tienen en su casa un arma, activenla, o sea, activenla, enséñense a tirar, papá, enséñanos a tirar, pero hija, en un caso de urgencia, papá, y entonces sí es un rifle, una escopeta, porque para tirar una escopeta, dicen por ahí, da en el jalón, o sea, tira el escopeta, y por la fuerza que sale de la bala, que es un cartucho grande, avienta, no pega aquí, y hasta después de tirar, si no sabe, entonces que les enseñe, y también que les enseñe, quitarle el seguro a la pistola, no sé qué, siempre debe estar con el seguro, le agarran, disparan, pero tenía el seguro, pues no salió de la bala, entonces, en ese caso, que ven que aquel ladrón va a disparar a ustedes, disparenle, que lo mataron, no cometieron delito, no cometieron pecado, fíjense, ¿por qué? Fue ilegítima defensa, pero defensa, nunca agredir, porque entonces ya es un delito, es un pecado grave, que matemos a una persona sin motivo alguno, o con motivo solamente de ofenderle, eso nunca lo hagamos, entonces, pero, aquí sí hay que poner la respuesta, ¿qué harías, no?, sobre todo con tus compañeros, ya dijéramos ahorita en la escuela, ¿no?, a lo mejor en el barrio, que alguno de sus hermanos dice, yo no voy más a la tienda, y cómo seas desobediente, ve tú, yo no, a ver, pregúntele a su hermano, oye, Fede, ¿por qué no quieres ir a la tienda? que ahí está, ¿qué le dice a la calaca? Y cada que salgo me pega, y ahorita está bien grandote, ah, muy bien, entonces, ¿está bien?, háblenle a su papá, oye papá, mira, mi hermano no quiere hacer los mandados, ¡flau! No, espérate papá, yo te explico, no lo regañes, es que me dice que el vecino, al que ni sé cómo se llama, al que dice la calaca, ya ves que ya es un joven, de veintitantos años, y mi hermano tiene doce, dice que cada que lo ve, le pega y le insulta, ¿por qué no hablas con él papá? Va a ver este tal, ¿quién soy? No papá, no te pedí esto, habla con él, ya si hablando con él, después no entiende, ya tomamos otras medidas, lo podemos demandar, pero hablemos con él, porque es un vecino, o sea, siempre, si han visto ustedes, que cuando va un ejército a luchar, contra otro ejército, y dice, dice uno de los ejércitos, no, esos son veinte mil soldados, y los dos apenas somos dos mil soldados, no, nos van a ganar fácil, pues imagínate, diez contra uno, somos dos, si ellos son veinte mil, no, no van a hacer polvo, y entonces, ¿qué hace ese ejército? Este, bueno, este es mi cubrebocas, háganme cuenta que es un pañuelo, o aunque es esto, no, sale, aquí, paz, 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 y ¿qué sucedió? Ya no hay guerra, sí, perdieron ellos, pero ya no hay guerra, ya no hay violencia, ya no hay muertos, ni heridos, así también ustedes, papá, hablemos con él, o sea, paz, vamos a hablar con el papá de él también, señor, mire, su hijo es un joven, mi hijo es un adolescente, y no se vale, yo no quiero tener problemas con ustedes, somos vecinos, que nos conocemos de hace años, entonces, vamos respetándonos, la violencia se vence con la paz, la violencia se vence con la paz, fíjense, esto viene así ya, dijéramos, como de decolación, ¿no? Viene de rebote, como también decimos, este, el señor cura, don Miguel Hidalgo, que era el que coordinaba este movimiento de independencia, nunca quiso salir a enfrentar a la gente contra el enemigo, a que se matara nunca, por eso él se abrió de su gran personalidad, un hombre de muchos conocimientos, que ya alguna vez lo he dicho en esta clase, no me acuerdo en qué clase, o en misa, no recuerdo, pero señor cura, dominaba por lo menos, cinco idiomas, entonces, él se podía comunicar muy bien con los extranjeros, dominaba el inglés, el francés, el latín, el español, y dicen que también sabía algo de italiano, bueno, entonces se podía comunicar, por lo menos con inglés, o el francés, y él estuvo por los medios diplomáticos, tratando de que se reconociera la dignidad, del mexicano como persona humana, porque ese fue el problema fundamental, que no se quería conocer a los mexicanos como personas humanas, y si tú no eres persona humana, no puedes tener ningún derecho, ¿por qué? porque no eres persona, ¿cómo no vamos a ser personas? Pero bueno, eso se veía, entonces, como nadie hizo caso a Señor Judá, gobiernos de este país, de este otro país, nadie, entonces, dice, ¿qué hacemos? y es por eso que, un 15 de septiembre como hoy, ya en la noche, porque las cosas estaban muy difíciles, después de varios meses, o años de, de entrar en diálogo, nada, dice, tengo que llamar a mi gente, y los llamó en la noche, porque muchos eran jornaleros, y trabajaban en la casa, de los que no eran nada, de los que decían que el mexicano no era persona, entonces, dicen, el día y la tarde no pueden venir, los llamó en la noche, ya no, no fue a las 11 de la noche, como se dice, ¿no? pero ya fue a la noche, fue a las 9 de la noche, y les empieza a platicar a todo el pueblo, pasa esto, y esto, y esto, y esto, he buscado por muchos medios políticos, diplomáticos, relaciones de amigos, de iglesia, y no nos quieren apoyar, y, ¿qué hacemos? y dice el mexicano, Tatacura, a la lucha, dice, pues a la lucha, y el Tatacura, saca su machete también, y se amarra la sotana, y toma un estandarte, el de la Virgen de Guadalupe, se monta su caballo, que era un buen jinete, y a organizarse con todos, vayan a su casa por armas, el arma del machete, el asadón, los vi, el viento, este, algo, algo con que defendirse, o simplemente, un garrote, ¿no? ¡Vámonos! Pero, por eso fue, o sea, usó hasta el final la violencia, pero la usó, porque lo obligaron, o sea, porque decíamos, tú, mata, para defenderte, mata, para defenderte, pero nunca mates, nada más, porque sí, ¿por qué lo mataste? Pues por defenderme, ¿se acuerdan? Creo que esta vez se los dije, pero lo voy a decir otra vez, o si no se los he dicho, lo van a escuchar, ¿se acuerdan que hace, como un año, oímos en la televisión, en las noticias, de una señorita, que en la Ciudad de México, un fulano, la detuvo, bajo uno de sus puentes, peatrales, y la quería violar, y entonces, este fulano, llevaba atrás, en su cintura, un arma, un cuchillo, este, lo usaba también, para amenazar a la gente, ¿no? Y entonces, esta jovencita, se da cuenta, que tiene el cuchillo, ese fulano, se lo saca, ¡pum! se lo hunde, y se murió, se murió, ¿por qué lo mató? Por defenderse, pues esta zona, ¿no? tiene dignidad, no la metieron a la cárcel, querían meterla a la cárcel, no la metieron, hubo abogados, que la defendieron, y no la metieron, entonces, por defensa personal, por nuestra dignidad, a la lucha, como desea el señor Pura Hidalgo, vámonos, a defender, así pasa en todas las partes, por eso, es muy importante, la disciplina, es muy importante, la diplomacia, todos los países, una secretaría, de relaciones exteriores, para entrar en tratos, a ver, ¿por qué te enojaste? a ver, ¿por qué detuviste mi barco? a ver, ¿por qué detuviste, a mis ciudadanos, a ver, ¿por qué no quieres dejar salir mi avión, que es suave, a tu país, antes de pelearnos? Y hablando, se entiende la gente, esto, no se les olvide, hay que responderlo, no van a responder mucho, o sea, este espacio les alcanza, les alcanza, ahora, vamos a una luz para mi vida, y dice, por haber sido hechos, fíjense, por haber sido hechos, a imagen de Dios, el ser humano, tiene la dignidad de persona, lo que estamos diciendo, por ser hechos por este Señor, que es Papá Dios, eso nos parecemos a Él, entonces, tenemos esa dignidad, o sea, tenemos ese carácter, de ser personas humanas, no somos, ningún otro ser, ningún otro ser, por muy caro que sea el otro ser, no, puede ser, el ser material, hermosísimo y costosísimo, puede ser, un avión presidencial, que se va a rifar, o ya se rifó, pero nosotros haremos mucho más, yo soy, sí, de un pueblito, llámese soy huichol, o tarahumara, o soy txotzil, de cualquier secta, de cualquier esterraza, de indígena, sí, y ando, pobremente vestido, humildemente vestido, pero soy persona, soy persona, y puedo andar acá, de mucho traje, y un casimir muy fino, y una corbata muy fina, y zapatos muy finos, y hasta con un reloj, de mucho dinero, mi carro también, pero también, también soy persona, o sea, olvidémoslo, perdón, recordemos, cómo nacimos, sin nada, esa es la persona humana, la persona humana, no vale por lo que tiene, por lo que es, y cuando nacemos, ya nacimos, con un código, un código, un código, de información, y ahora lo traemos aquí, en el cerebro, nada más es cuestión ahora, ese código, de desglosarlo, ponerlo en práctica, que ya porque eres una persona estudiosa, preparada, tienes que andar bien vestido, elegantemente vestido, pues está bien, pero no por eso eres más persona, que otro, no, eso no cuenta, lo que cuenta es, tu manera de pensar, y tu manera de actuar, entonces, fíjense, que importante, este principio, este renglón, por haber sido, hechos, a imagen de Dios, el ser humano, tiene la dignidad de persona, el hombre, y la mujer, son con la misma dignidad, imagen de Dios, el hombre y la mujer, decíamos hace un rato, si tu hermano, tu papá, porque eres mujer, o como dicen, porque eres vieja, te quieren tratar mal, no, acuérdate, acuérdate que papá Dios te ama, y te quiere, y para muchos de nosotros, los varones, aunque nos duela, papá Dios quiere más a las mujeres, ¿cómo lo comprobamos? ¿quién fue su mamá? ¿un varón, o una mujer? Es una mujer, nuestro Señor Jesucristo, el que está aquí en la cruz, ¿a quién le contó sus alegrías y sus penas? Él tenía un papá, que no era su papá verdadero, el Señor San José, lo quiso, lo respetó, pero, como ustedes y yo, y muchos, a mamá le platicamos nuestros secretos, ¿verdad? dice el joven, ma, ¿qué pasó, mi hijo? Oye, ¿tú conoces a Silvia? ¿cuál Silvia, hijo? ¿la que vive en tal calle? No, no sé quién sea, sí, su mamá es doña Eufrocina, esa señorita, ¿cuántos años tiene mamá? Ese predá, dijo, bueno, será más grande que tú, menos que tú, pero, con meses, porque me acuerdo que, con doña Eufrocina, porque se llama Eufrocina, su mamá, cuando nos encontramos, por ahí, las dos abrazándonos, digo, abrazando cada quien a su niño, y este, hay que tener como 16, 17 años como tú, y es una familia esa mamá, sí, doña Eufrocina, muy buena, su esposo también, y dice que su hija, se parece mucho a su mamá, trabajadora, haciendo cita, y el hijo, se está poniendo así contento, ay, ¿por qué, mi hijo? Es que, ma, ¿qué te parece que sea mi novia? Eso no le decimos a papá, eso no se lo decimos, a mamá sí, y qué dice mamá, o sea, tú cómo veas hijo, pero tú qué opinión me das, pues sí, es una familia, si ella te hace caso, pues qué voy, y después de un tiempo, oye hijo, ¿qué pasó mamá? ¿y qué pasó con Silvia? Ah, pues ya somos novios mamá, no te he dicho, pero no, no me dijiste que si para tu novia aquí, no, pues fíjate que, una vez encontré, bueno, la fui a buscar, y le dije que, pues que, que quería que fuera mi novia, y qué crees que me dijo, si yo también quería que fueras mi novia, y ya nos hicimos novios, ya tenemos quince días de novios, y qué tan no, si es como tú dices, es a todo, alguien, a leer, y esto, y aquello, o sea, la confianza siempre en mamá, entonces la mujer, vale mucho, en dignidad igual que todos los seres humanos, y esto lo digo para que ustedes, jovencitas, no se vayan a minimizar, o sea, no se mapachurren, no, 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 con esa capacidad de una autoestima, ustedes, valórense como lo que son, así vivan, pero deseamos hacer un momento, no vayan a ser mujeres crueles, no, mujeres, o mujeres pandilleras, no, o mujeres drogadictas, o mujeres alcohólicas, o todo punto, son pandilleras, y borrachas, y drogas, no, 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 su dignidad, su dignidad, porque si no, fíjense, luego hasta los mismos policías, vemos como las tratan, ah, estas, vete por aquellas chamacas, están drogadas, están borrachas, y pues si se dan cuenta, y luego hasta los mismos policías, las violan, y se quejan, y dicen, no, ni nosotros ni te tocamos, y como ya estaban drogadas, y borrachas, ya nos dan razón, de todo bien, no, manténgase su dignidad, entonces, ustedes son hijas de Dios, son personas, lo mismo que los hombres, somos hijos de Dios, somos personas, y viene una pregunta, allí en el libro está, pero en que consiste, esta dignidad, la palabra dignidad, que proviene de latín, dignitas, se refiere al valor, del ser humano, en especial, apunta, a la estima, al reconocimiento, al respeto, y al honor, que toda persona merece, se trata, por tanto, de una noción, que implica, una relación, en la que el amor, y el respeto, al hermano, se propone, de manera inseparable, entonces, cuál es, la dignidad de nosotros, los seres humanos, es que se nos reconozca, que somos personas, para que se nos respete, se nos dé el honor, que merecemos, y nosotros también, demos el honor, que merecen los otros, por lo tanto, debe haber, una actitud, no solamente, de respeto, sino de amor, amor mutuo, el amor, lleno de respeto, o sea, somos semejantes, tú y yo, entonces, vamos a respetarnos, tú me respetas, yo te respeto, y aquí vale, esa frase, del licenciado Benito Juárez, el respeto, al derecho ajeno, es la paz, y así es, tú me respetas, yo te respeto, vivimos en paz, yo le tomo sus cosas, a mi hermano, él me las toma a mí, pues vamos a agredirnos, vamos a entrar en pleito, no, el respeto, y hablando, se entiende la gente, esto es muy importante, para saber vivir, todos los días, de nuestra vida, sigue diciendo el libro, Asimismo, el Catecismo, de la Iglesia Católica, nos recuerda, que la defensa, y la promoción, de la persona, nos han sido confiadas, por el Creador, y de ellos, somos responsables, todos los hombres, y mujeres, creyentes, y no creyentes, de todo continente, cultura, clase social, o edad, entonces, como somos, semejantes, los seres humanos, entre mexicanos, y los mexicanos, somos iguales, como personas, con los del continente, asiático, y lo mismo, con el continente, africano, y lo mismo, con el continente, este, europeo, y naturalmente, el continente, el nuestro, el americano, y con toda persona, de donde sea, que venga, es que dice, yo vengo, de Marte, o como dicen ahora, que ya hay, hay vida, en Venus, verdad, que encontraron restos, este, por ahí, vivos, entonces, posiblemente, hay vida, en Venus, no sabes que vida, pues aunque venga, una, venusiana, o un venusiano, si somos semejantes, o distintos, de alguna manera, son personas, son seres, hermanos, creados por Dios, esto es muy importante, si vienen de Venus, también Dios los creó, si vienen de Júpiter, Dios los creó, si vienen de magnesio, ah no magnesio, no verdad, eso es un elemento, de donde venga, papá Dios nos ha creado, entonces, hay que respetarlos, esto es lo suficiente, para que Dios, respete tu dignidad, y tú, respetes la mía, sigue diciendo, el libro, todos hemos sido creados, como imagen, y semejanza, de papá Dios, y todos, como hijos suyos, merecemos un trato digno, pero que hacer, cuando no lo tenemos, vivir la ley, del talión de nuevo, la ley del talión, consiste en lo que dice, enseguida, ojo por ojo, diente por diente, o sea, me lo hiciste, me la pagas, no, no, porque, decimos ahora, violencia, provoca violencia, o hace más violencia, o engendra violencia, no, que decíamos, ante la guerra, paz, 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 y este color blanco, significa eso, paz, o sea, me rindo, no, 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 no me mates, estamos en paz, así como, hemos comentado, en otras ocasiones, que sucede, lamentablemente, nos roban, en la calle, o en el autobús, que hay que hacer, pues, me habla, tengo mi celular, ahí lo compré, si, nace, pero respeta, tu vida, y si no se lo das, que hizo aquel culado, que escuchamos en las noticias, en la Ciudad de México, lo mató, lo mató, ya son dos los cómplices, que están en la cárcel, uno de ellos era de 16 años, pobre chamaco, para que salga de la cárcel, va a estar difícil los dos, porque además, como fue un, un delito muy sonado, muy sonado, que incluso, fíjense, los mismos carteristas, dicen lo siguiente, no, se pasó este chavo, si vamos nada más a robar, no vamos a matar, fíjense, dice, nada más vamos a robar, no vamos a matar, no sé, esto lo sabemos, que no debemos de matar a nadie, entonces, si los mismos delincuentes, lo reprueban, la justicia, como hay una zona, entonces, nunca, nunca nosotros seamos agresivos, da, ahí está, tú, defiende tu vida, si, te costó, cuando te costó tu celular, cinco mil pesos, nueve, pero no había que ni hablar, compadre, pero está sano, o está sano, no te hicieron nada, entonces, sigue diciendo el libro, ¿cómo podemos entonces, contraatacar, sin, no, me salté, me salté, dice, esta no será la solución, de violencia, por violencia, pues la violencia, genera más violencia, lo que estamos diciendo, por tanto, la defensa de la dignidad, no se puede dar a base de pleitos, o guerras, ya que la humanidad, no puede liberarse, de la violencia, más que por medio de la lucha, no violenta, ustedes se acordarán de, Gandhi, un hombre, de mucha paz, que defendió a su país, que es, no era católico, era católico, pero, este, creía en un Dios, y, aunque sufrió mucho a él, lo metieron a la cárcel, con tal de que, no lo metía, si luchaba, para exponer la vida, de sus conciudadanos, contra otro país, no, 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 él, dice, paz, y siempre fue la paz, por eso dice Gandhi, la humanidad, no puede liberarse, de la violencia, más que por medio, de la lucha, no violenta, y la lucha no violenta, es, la lucha de hablar, la lucha de la diplomacia, la lucha de la, política, de la política, que es eso, tratar, llegar a consensos, a convencerlos, esta es la forma, en que podemos vencer a los agresivos, ahora si, dice, eh, la siguiente parte, ¿cómo podemos entonces, contraatacar, sin violencia? dice, ¿cómo actuar, en defensa propia, o de otro, que está siendo atacado, en su dignidad? y dice, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús dijo, han oído, que se dijo, ojo por ojo, y diente por diente, pero yo les digo, que no enfrenten, al que les hace, mal, o sea, no enfrentes, no te pongas al rinco, con el que te está pidiendo, tu celular, o tu dinero, o tu reloj, dáselo, ahí está, o no te pongas al rinco, como decimos los mexicanos, no te pongas al tú por tú, porque te van a quitar tu coche, ahí está, te va a doler, sí, porque es tu caro, son miles de pesos, pero ni hablar, mejor, entramos en paz, ahí está, llévalo, ahora, si es el caro, pues sí, es muy recomendable, los que tienen caro, que compren un seguro del automóvil, ¿para qué? para evitar esos pleitos, que se quiere llevar mi carro, sí, está, tengo, está, no sé, no sé, no sé, no sé, yo lo reporto a la aseguradora, me acaban de robar mi auto, y la aseguradora, puede ser que lo encuentre, porque tiene agentes por toda la República, ¿a dónde está usted que le robaron el auto? Pues me encuentro en la carretera México-Tolú, a la altura, vamos a poner, de San Mateo, donde está el monumento, a donde Emiliano Zapata, ahí me, ahí me lo robaron, ¿ah? ya vieron, que tenía que regresarse, bueno, tenía que venirse para Toluca, hasta un retorno, por si se quería regresar a México, entonces lo encontramos, antes de que llegue a México, o antes de que llegue a Naucalpan, o antes de que llegue a Valle de Bravo, y se ponen, tienen sus contactos, ahora con esas máquinas, que se llaman, ¿cómo se llama, Rafa? ¿Sensores? ¿Sensores? No, no, ¿cómo? ¿El GPS? No, el 5, ¿qué es esta? G5. G5, este, rápido, que son cámaras satelitales, lo localizan rápido, entonces, está tu carro, que no lo encontraron, el seguro social te paga, un dinero, más del 80% del valor de tu carro, pierdes algo, pero no la vida, no la salud, entonces, esto hay que tomar en cuenta, después sigue diciendo el libro, Recuerda que lo más importante es vivir el mandamiento del amor, es aprender nuevas formas de actuar, de acuerdo a nuestra dignidad de hijos de Dios, nuevos cómos, o sea, ¿cómo me defiendo? Porque eso es, hay que verlo, ¿no? Deseamos, no ser dejados, ¿cómo me defiendo? Pero sin arriesgar mi vida, ¿cómo me defiendo? Sin que yo agrega, entonces, ¿cómo? Porque eso es amar, y sigue diciendo, frente a las situaciones de violencia, el bullying o pandillas, y no olvides que tú tienes derecho a ser tratado con dignidad, por ejemplo, fíjense, en una ocasión, en una pandilla en Toluca, hace años, esto hace años, hay un barrio en Toluca que se llama, la retama, la retama, para que ustedes se ubiquen, ¿dónde está la retama? Todos saben, ¿dónde está la alameda en Toluca, ¿no? Entonces, ahora viendo hacia el norte, caminamos, dos, tres cuadras hacia el norte, y ahí entramos al barrio de la retama, que antes era también, no sé si siga siendo la colonia Sánchez, pero ahí eran bravos, bravos los chamacos, no había uno que entrara que no se nos desvalijara, porque además las calles, como son calles a subida del cerro, eran angostitas, y con muchas curvas, entonces tú ves que no hay nadie, para la curva te están esperando, entonces enamorarse de una chava de la retama, estaba en chino compadre, no, entonces, ah mira que bonita mujer, voy y le hago, y le dices, oye, ¿y dónde vives, en la retama? Bueno, nos vemos mañana, pero nos vemos aquí, no, nadie se atreía a la retama, y ellas ya sabían también, entonces decían, mira, yo no puedo ser tu novia, porque nunca me vas a acompañar a mi casa, ¿por qué no? Porque vivo en la retama, bueno, no te acompaña a tu casa, te dejo ahí de lejecitos, ¿qué te parece? ¿verdad? Entonces, había pandillas ahí, y ellos mismos se peleaban, se daban duro, y una ocasión, a una señora, por cierto, era una enfermera, pues la robaron, y era de la retama, fíjense, y la señora, reconoce a uno de ellos, porque se cubría en el rostro, y reconoce a uno de ellos, por la voz, por la voz, dice, este es un lago de Tati, tenía una voz, así me día, como, muy aguda, este, y como si estuviera enfermo, como si estuviera, este, angina, pero yo la bañé, y entonces, oh, actúa, aporta la cara, y entonces, empezamos a conozco, y la enfermera, pues, se dijo que la nobara, ya abusaron de ella por ahí, la manosearon y todo, pero ella no, no puso resistencia, ya la dejaron, y le platica a sus amigas, enfermeras, no le dijo a su familia, porque si le decía a su papá, sabía que iba a haber pleito, el papá de la retama, pues también peleonero, el hermano de la retama, pues también peleonero, y él les avisó a sus amigas, enfermeras, y concluyeron el siguiente, cómo defenderse, y dice, ¿por qué robar? Dice, porque es un malo de los más pobres de Toluca, si era el más pobre, fíjese, la retama, ahorita vemos la alameda, dice, uno que está en el centro, no, antes era la orilla, antes era la orilla, el centro eran los portales, y ahí nada más, alrededor, ese cuadro, ese era el centro, y los demás ya vivían en la orilla, entonces la retama vivía en la orilla, y al cerro, o sea, muy feo que estaba por ahí, y entonces, le decía a sus amigas, quiero que vayamos, allí a mi barrio, y les llevemos algunos regalos a los muchachos, para que me respeten, hacerme amigo de ellos, oye, pero, sí, pero ayúdenme, pues yo les estoy invitando, que me ayude cada quien, compre su regalo, son puros chamacos, 16, hasta como 23, 24 años, por ahí, algo hasta uno más viejo, pero, son puros chamacos, ya, les compraron un suéter, una chamaca, por ahí también, y va esta enfermera, a la casa, donde estaba, querida, la vacina, eso sí, no me acuerdo, cómo se llamaba, este, y preguntó por él, y dice su mamá, ¿sí, te alabro, este, enfermera, te alabro, porque ella iba vestida de enfermera, ya ven que siempre, casi van vestidas por la calle de enfermeras, porque, no hay donde cambiarse en el hospital, y venirse, y cambiar, si cambias otra vez, pues es un problema, entonces, de blanco, sucede el azul, este, azul, en aquel tiempo, si era azul, hoy creo que es verde, y con su, cofia, llevaban aquí, si hubiera esta enfermera, este, y Diana habló, y le dijo, por su nombre, vamos a ponerle, Erasto, no sé cómo se llamaba, hoy ese Erasto, iba con cuatro o cinco enfermeras más, pero llevaban más regalos, llevaban en un, en un carrito, este, vengo a verte, siempre, me la diría que usted, este, ¿cuántos amigos tienes? No, pues nada más tengo dos amigos, no, no, pero con todos, todos, todos del barrio, no, no más tengo dos, lo quería decir, verdad, dice, bueno, y como la otra vez me atacaste, como, con más de veinte, se pone aquel, así coño, me descubrió, dice, mira, no te voy a hacer nada, ni te voy a denunciar, porque la policía, que, ni entraba la policía, ni entraba, ya ven que a veces la poli también hace así, si no te voy a demandar a la policía, pero quiero que me presentes a todos tus amigos, y si no me los presentas, pues sí, pero ¿qué les va a hacer? nada, nada, dice, mira, simplemente le voy a dar un regalo, como a ti también, este regalo es para ti, y a él, como era el jefe de la pandilla, le regaló una chamarra, y un suéter, vamos, una cosa así de estas, es que no van a querer venir, si tú eres el jefe, te van a hacer caso, te doy media hora para que me los juntes, porque antes no había teléfono, apenas había esos teléfonos de caja, ¿no?, menos celulares, entonces tú quieres buscar a todos, y en el barrio, siempre hay un chiquilito, ¿no?, que los distingue a todos, entonces, así como los lobos, ¡ahú!, ya oyen todos los demás lobitos, y vienen con el lobo grande, ya los junté menos de media hora, y ya le dice, pues fíjense que, ella fue, a la persona que hace tantos días, le robamos, y la maltratamos, nos dijo, la manoseamos, y la maltratamos, y vino a mi casa, porque ella es de aquí también, del barrio, y no nos va a demandar, pero si quiere, que la conozcamos, para que la respetemos, y todos agachados, ¿no?, ¿qué decía?, y, y pues dice, que además nos trae un regalito, que han sido su suétero, su chamada, y ya le dice la enfermera, muchachos somos amigos, amigos somos, y ya por ahí, ya ven que nos partan las pandillas, ¿no?, y si algún hielo te, porque antes decían hielos, ¿no?, si algún hielo te hace algo, nosotros nos dice, y ahí vamos, ¿verdad?, pues claro, aunque lo hicieran, no iba a decir, o sea, papá la bronca, pero desde entonces, la respetaron, o sea, ese como, vamos a defendernos de la agresividad, hay muchos comos, no podemos ir solamente de esta manera, yo les dije a algunos, hay otras y otras y otras y otras, ¿no?, o sea, por ejemplo, otro como, me acuerdo que una vez se los dijo, no recuerdo con qué templo, de aquel señor muy rico, que tenía una casa en ese barrio pobre, y pues, él para que no le robaran, iba a construir su casa, y no le robaran el material, ni hicieran daño en su casa, invitó a todos los del barrio, a una posada, les dio bien su colación, sus regalos, también buenos regalos, tenía, el señor tenía mucho dinero, y les, ahí, en esa posada, les dice, les voy a pedir un favor, yo quiero convivir con ustedes, quiero hacer mi casa aquí, pero quiero ver si ustedes me van a aceptar, como su vecino, como su amigo, sí, o sea, un compromiso, y entonces, ya empezaron a llegar camiones, gente muy rica, con mucho material, y, lo dejó así, no, nadie lo cuidó, porque además, si lo cuidaba alguien, tenía miedo que, lo pudieran matar, y si se me lo roban, pues es material, algunos miles de pesos, pero yo voy a reclamar, y nadie le tocó a nadie, y construyó su casa, y una casa muy bonita, y nadie se la gravitó, su casa impecable, pero, dos veces por año, les invitaba una comida, y regalos, y un año, una vez, sí, seguro, la mitad, otra, por algún motivo, no, los llamaba a todos, y como su casa era grande, y su casa ya bonita, empáspado en terreno, con árboles, y árboles frutales, decir, pues, vengas, una comida, y como en este tiempo, hay manzanas, corten las manzanas, que quieran, llévenselas, ustedes, nada más no corten las ramas, no las, vayan a romper, mucho respeto, jalando, pelas y manzanas, sin romper ramas, el Señor respetable, ¿cómo, hace para que no, te defiendas de los agresivos, ¿cómo? Hay muchas maneras, pero, ¿qué amenaza mi vida? ¿Qué me está amenazando? ¿Cómo resolver esa amenaza? Ya vi gusto, y tienen tarea. Entonces, ya, damos vuelta a la hojita, y esto es lo que sigue en la hojita, siguiente, esto ya va a ser, este, tarea de ustedes, aquí donde dice, en el recuadro, lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena, también otra vez, eh, de Gandhi, y después dice, en acción, y aquí dice, el dibujo que van a hacer ustedes, y después dice, por si te sirve, ¿verdad? aquí, viene una serie, de, digamos, de consejos, ¿verdad? ¿qué hacer, si te toca ser testigo, de la violencia, que tú ves, que mataron a una persona, que le hirieron, que la violaron, que la robaron, ¿qué hacer? Y la otra, si eres acosado, o acosada, ya sabes, no acusado, es colón, o sea, cuando te están molestando, te acosa, tu patrón, ¿verdad? te acosa sexualmente, como estás en su casa, y estás de trabajadora, que te abraza, que te toca, qué sé yo, y tú dices, ¿qué hago? Si digo que no, me morres del trabajo, y si digo que sí, pues está muy mal, ¿qué hago? Ah, ¿qué pasaría? Aquí viene, una serie de consejos, entonces, eso ya, les toca a ustedes, resolverlo, y lo mismo, en la siguiente hoja, construyo mi vida, aquí también van a, a responder, lo que ustedes, han descubierto, de todo esto, que estamos diciendo, junto, con esta hoja 153, que ustedes van a leer, esas, más que consejos, son orientaciones, ¿eh? cómo hacer las cosas, y después, ahí terminamos ya, y terminamos con esto, nuestra unidad 5, en los temas que tienen, después ya vamos a encontrar, un itinerario, que dice aquí, o sea, ya, este, viene, en la última dimensión, para terminar, y a estos temas, del itinerario, por eso es itinerario, o sea, un camino, ¿no? ¿dónde vas a ir, cuál va a ser tu itinerario, para ir, al, de paseo, a Bruselas, ah, pues mire, vamos a ir a tal parte, a tal parte, la, igual, cuál va a ser nuestro itinerario, para la confirmación, y entonces, ¿qué significa esto? que estamos cerquita, de ser confirmados, no a un paso, nos faltarán, tres o cuatro, pero, nos faltaban diez mil, fíjense a todos los que hemos caminado, entonces, apúrenle, porque, la próxima clase, les voy a, allá, anticipar, cuando van a traer su libro, para que lo revisemos, y si su libro no está completo, completo, ¿eh? Desde la primera dimensión, tema uno, ¿eh? O sea, no va a decir, ¡ah! Es que desde la dimensión cuatro, donde empezó el padre, no, 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 ¿saben quién dice así? No. Su novio Capulina, ¿verdad? No, 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 ¿verdad? Entonces, desde el tema, de la dimensión una, tema uno, que se llama, ¿qué es la adolescencia? Todo el libro, respondidito, con su libretita, de compromisos, o con los ejercicios, que no pudieron escribir aquí. Y, con esto, hemos venido trabajando así, y fíjense, despacito, yo creo, que hasta muy sobreexplicado, ¿no? Muy sobreexplicado, aunque a veces me dicen, fíjense, una de sus catequistas me sacó un papelito y me dice, tiempo, como hace rato, ella me dijo tiempo, pero ¿saben qué? no le hago el caso. Claro, que siga levantando su cartel, yo sigo explicándoles a ustedes. Entonces, no, creo que no hay quejas. Además, también, además, también, que les he dicho, ¿no tienen alguna duda? Sí, escriban en su libro, ¿cuál es la duda? Porque, a lo mejor, antes de que me traigan su libro, que va a ser lo más seguro, y acordémonos, vamos a pedirles en su libreta, si tienen dudas, para que yo en su libreta, aquí le haya dudado, y yo desde aquí les vaya dando, la respuesta a todas las dudas, que tuvieron cada uno de ustedes. ¿Estamos claros, y nos entendemos? Sí, pues ¡viva México! ¡Viva México! Y terminamos, alabando a la Santísima Virgen María, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vive en corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Virgen Santísima de Guadalupe, reina de México, salva nuestra patria, y conserva nuestra fe. Que pasen una buena tarde. Gracias.